Aunque la policía presenta resultados de capturas a diarios y estadísticas que muestran a una ciudad tranquila y segura, la comunidad no se siente de esa manera, ya que los hurtos en diferentes modalidades han aumentado. Aseguró el comandante de la policía encargado que el trabajo de la institución no esté en tela de juicio. En tela de juicio no lo está colocando el accionar, lo que están es haciendo denuncias referente a novedades y situaciones en algunos sectores, frente al trabajo que nosotros hacemos, que es la microgerencia, basada en las denuncias que colocan las personas de hechos delictivos, como también en los contactos que se vienen realizando con los diferentes juntas de acción comunal y residentes de los diferentes puntos de la ciudad, que ante las necesidades de seguridad, nosotros enviamos unas respuestas en las diferentes líneas de acción que tiene la policía, que es de inteligencia, investigación criminal, prevención y disuasión. Ante los requerimientos ciudadanos y situación evolutiva que presenta el delito en la ciudad, pues nosotros vamos enviando una capacidad de respuesta inmediata para que no se sigan presentando estos hechos en la ciudad. Otro de los puntos de gran cuestionamiento es el servicio de la línea 123 de la policía, que según la comunidad no ayuda a combatir el crimen porque nunca funciona. Es una situación que se viene evaluando, también damos la recomendación principal a los ciudadanos de que no solamente acudan a la línea 123, sino también se acuda al número único de cada cuadrante. Este número único de cada cuadrante es también una opción que tiene el ciudadano, independientemente de la línea del 123, que obviamente está habilitada, pero que también a veces por el alto número de casos que se presenta puede colapsar. Por esta razón, enviamos también las diferentes opciones por las cuales se pueden comunicar a los ciudadanos. Sin embargo, pese al requerimiento, inquietud que nos ha llegado referente a la capacidad de respuesta de la línea 123, ya está siendo objeto de valoración y de identificación por parte de nosotros si hay algún tipo de acción de mejora posible. Solo se espera que los análisis de la policía no se tomen tanto tiempo, ya que la comunidad está desesperada por esta epidemia de robos, los cuales se registran a cualquier hora.